Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la mazmorra de Pacheco y a nuestra sala de montaje. Y desde aquí os voy a hacer la presentación de un vídeo un tanto especial, un vídeo que podemos decir que es un 2x1, porque, bueno, muchos de vosotros ya habéis visto que en los últimos meses estamos presentando las novedades editoriales contadas por ellas mismas. Y en el último recopilatorio me dejé fuera el mensaje de SD Games. Así que en cuanto acabe esta presentación mía vais a tener las palabras que nos tenían reservadas los amigos de SD Games. Y luego además lo vamos a complementar con Piru haciendo un unboxing de varios juegos suyos. Así que nada, espero que os guste esa sesión doble. Hola amigas y amigos de la mazmorra de Pacheco. Me han pedido que os comenté las novedades de SD Games que hemos tenido antes del COVID y lo que está por venir. Y os las voy a presentar. Tampoco han sido muchas la verdad, con esta pandemia creo que todos hemos pensado en reducir un poquito los lanzamientos y a verlas venir. Justo antes del COVID tuvimos el Welcome Las Vegas, que sé que todo es justamente tirado por ocupa de la pandemia. El Welcome Las Vegas es un juego pretendiente igual al Welcome en la mecánica, salvo que está hipervitaminado. El Welcome Las Vegas es lo mismo que el Welcome, pero aparte de preocuparte de las calles horizontales, tienes que preocuparte de las verticales, tienes campos de golf, tienes casinos, de todo. Realmente es bastante más complejo. Entonces si no has jugado a este, recomendamos primero jugar al Welcome Las Vegas normal, perdón, al Welcome normal, que os será bastante interesante. Después, ¿qué hemos sacado? Pues hemos sacado Yokai, un juego pequeñito que me gustan mucho los juegos pequeñitos para toda la familia. Con un tipo de juego colaborativo, parecido al The Mind, porque no puedes hablar, no puedes comentarte nada con el compañero, pero sí puedes darle pistas a unas cartas que te van saliendo por el turno. El objetivo del juego es ordenar los 16 Yokais, que son unos monstruitos muy feos japoneses, que se ponen en una cuadrícula de 4x4, se ponen aleatoriamente, y entonces tienes que conectarlos ortogonalmente, sin romper los grupos ni nada. Lo que me gusta de este juego, sobre todo, es el tema de las pistas, porque al igual que otros juegos de misma temática, no puedes decir nada absolutamente. En este sí que puedes poner unas cartas de pista donde indicas los colores que hay, el color de la carta, puede tener un color de 2, de 3, que es un poquito más ambiguo, pero bueno, das pistas a los otros jugadores, y de esta manera podéis completarlo antes. ¿Cómo se puntúa? Pues cuando habéis acabado, uno dice ya basta, se mira si todo se ha hecho bien, y se miran cuántos turnos habéis jugado, y cuántas cartas de pistas son las que quedan, que son 14, son 7 porque las pones y no las usas. Un juego muy sencillito, 12,95 para toda la familia, me parece perfectito, una caja súper pequeña. ¿Qué más luego? Bueno, pues luego viene la megafamilia Claim, que no para darnos sorpresas y alegrías. Después del Claim 1 y el Claim 2, que para septiembre-octubre nos llega la reimpresión, porque se nos agotó de golpe y sin saber qué pasa. Y que también lo que es el fabricante tiene una cola de 16 semanas, pues bueno, sacamos estas ampliaciones, esto sí que son ampliaciones, no son stand-alone, se tienen que jugar con el juego básico, que son el Claim en mercenarios, mapas y magia. ¿Qué traen? Nuevas facciones, cartas que son, digamos, permanentes que afectan a toda la partida, te vienen las reglas, evidentemente, qué facciones tienes que cambiar, que son las largas con las largas o las cortas con las cortas, evidentemente, para seguir manteniendo el mismo ratio de cartas. Y la rejugabilidad es brutal, porque al ampliar esto a los dos Claim que ya tenías, el Claim 1 y el Claim 2, pues entonces te permite variar tanto las partidas como los permanentes a los que hablábamos, y vamos, sacarle un juego a fuego brutal. Para septiembre nos llega la facción terror, septiembre-octubre, y para finales de año nos llegará ya, nos llegará ya hielo y fuego, sin nada que ver con Juego de Tronos, evidentemente, que es hielo y fuego y ya está. Y lo que nos ha llegado ya, que sacaremos esta semana a la venta, son nuestras cucadas de Claim Pocket, ya os las acercaré, para que veáis que es súper pequeño comparado con el Claim normal. Esto es el Claim 1 y el Claim 2 versión reducida, no tiene más, o sea, las cartas son mucho más pequeñas, no tiene ningún secreto, arreglas son las mismas, se juega igual, sencillamente que las cartas están más reducidas, y yo no he traído ninguno abierto, que soy un tío muy listo. Jolín, no sé qué va a durar esto. Está bien presentado, está bien presentado. Pero bueno, que sepáis que igualmente a lo largo del tiempo, a lo largo de lo que queda de año, jolín, cómo me está costando esto, puñeta. A lo largo del tiempo vamos a sacar todos los complementos de Claim, que son las fundas, los tapetes, que son una chulada para jugar, los que los queráis. Y ya para rematar la faena, hemos anunciado hace poco la Megabox, que es una caja donde van a entrar 55 facciones, y que es, bueno, yo creo que es perfecta para jugar, para almacenar cualquier tipo de juego de cartas, pero que lleva huecos para 12, 15, 20, 50 cartas, si me van a lo fallar, y que abren un chulón de cartas. Lo que os decía, después de media hora he conseguido abrir la puñeta de la caja. Las carticas, como veis, que no hay suficiente luz, así mejor. Son pequeñitas, porque el juego va sin texto, y es perfecto para llevárselo de viaje, que casi no me caben en la mano. Y por último, que voy rápido, que sé que hay más editoriales para hablar, y esto siempre es muy aburrido, la reimposición de Nova Luna, que esperemos que nos llegue para septiembre. Que después del pelotazo que hemos tenido, de haber sido nominado, aunque haya ganado el Pixos, que no sé quién lo ha editado en España, pero alguien lo habrá editado, pues Nova Luna, el famoso juego de Rosenberg. Un saludo, hasta luego. Hola a todos, hoy os presentamos un montón de juegos enormes. Eh, no, Pacheco, los juegos no son enormes. Es que tú eres muy pequeño. Ah, que hay contrariedad. Bueno, pues dale caña, Pirú. Gracias, Pacheco. Hola, chicos, chicas. Aquí estamos con este unboxing de novedades, jueguitos que nos han mandado SD Games. Jueguitos, no en tono despectivo, pero sí por el tamaño, porque como veis, esta vez vienen estos juegos en tamaño reducido, incluso más reducido de lo habitual. Pues tenemos por aquí los mini-Claim, que son bastante chulos. Voy a ir enseñando cosas, ¿vale? Y los vamos viendo. Os tengo por aquí preparada la cámara chiquitita. Y aquí veis, vamos a empezar si queréis con esto. Los Claim, que es un juego pues ya muy famoso, que lleva ya un montón de tiempo, tiene unas cuantas expansiones, funciona muy guay. Es un juego bastante rapidillo, unos 20-25 minutos. Y para los jugadores. Su edición normal venía en esta caja, que hay varias de ellas. Y pues esta es la novedad, que han salido estas mini-cajas de viaje, que son pues eso, pues fácil para llevar en el bolsillo a cualquier sitio. Así que vamos a abrir, yo creo que el normal, que le pega un poquito más, para que veamos qué tiene dentro. Y luego vemos también los chiquititos, y hacemos un poquito la comparación, ¿vale? Si esto fuera, luego lo barreré, es lo que me toca. Y bueno, pues lo que vemos, nada más abrir la caja, pues las instrucciones, que son chiquititas. Tenemos aquí papelito. Cada Claim, aunque sean expansiones, se pueden jugar por separado, ¿vale? Son autos jugables. Y veo que por aquí tienen también alguna variante. Aunque ya veis que, aunque sea sencillito, tiene papel para rato. ¿Vale? Ahí lo vemos. Y aquí, pues el macito de cartas. ¿Vale? Te lo voy a dejar por aquí, lo voy a abrir. Y aquí lo pone. Este es un juego básico que puede jugarse individualmente. Y tiene la gracia de que si juntas con el Claim normal, puedes hacer partidas hasta cuatro jugadores. Y aquí podemos ver un poquito, pues, las cartas. Voy a enseñar al reverso, que ya sabéis que soy muy fan del reverso oscuro. Aquí lo vemos. Y aquí, pues, las diferentes ilustraciones con las puntuaciones, con los puntitos aquí arriba, con los números, perdón. Y las diferentes acciones. Aquí las vemos. De este Claim 2, que recuerdo, se puede jugar de manera independiente o podéis juntarlo con el primero. Y aquí, pues, aquí vemos algo de información también. Publicidad de algunos de los juegos de la editorial. Que algunos los tenemos, otros no. Y otros, pues, los tenemos todavía pendientes de reseñar. Aquí lo vemos. Y yo creo que lo más interesante ahora sería abrir el mismo Claim, que sería esta cajita metálica de aquí, para comparar un poquito los componentes. Que yo no sé qué habrán hecho con las instrucciones. Voy a mirar un segundo. Esto está en castellano por aquí. Sí, no, es un solo idioma. O sea, pues, a ver cómo han metido aquí las instrucciones. Que tengo yo curiosidad. Abrimos la cajita. Y aquí lo encontramos. Tenemos las minicartas. Que como veis son menos de la mitad. Y aquí se resiste un poquito. Aquí están las instrucciones. Que las vamos a desplegar. Y lo que han hecho es, bueno, la fuente un poquito más pequeña, yo creo. Aquí lo podéis ver. Aquí tenéis. Y luego tiene aquí un enlace con las variantes. Y con información de Claim. Vale, pues esto lo vamos a dejar por aquí. Y aquí, pues, podemos ver las cartitas. Que ya veis. Aquí podéis ver un ejemplo. Que son... Me río porque es que me hacen gracia. Porque esto es un enano. Y esto es un enano-enano. Es genial. Y ya veis. Las cartitas que ahora pues tienen repartidos los símbolos. Y nada, más chiquititas. Todo más reducido. Que esto se te pierde entre las uñas, ¿eh? Como tengo la voz. Bueno, pues aquí lo vemos. La otra caja, pues será evidentemente parecida. La vamos a abrir también. De estos mini-Claim. Esto lo voy a apartar. Que no se me mezclen las cartas. Me río del solo. Y... Y aquí la sacamos. La... Esta es el Claim 1. Mira, lo malo que tienen estas cajas. Que a veces se nos quedan algunas por aquí. Vale, ya está. Aquí lo tenéis. Aquí tenemos la caja vacía. Y aquí tenemos, pues... Las cartas del juego. Aquí lo veis. Yiquitírico. Con ayuda. Que esto sí hay que tener... Hay que tener buena vista. Porque la fuente está justita, justita. Saludos a justito. Curioso, la verdad. Una propuesta interesante para llevarte los juegos de bolsillo. Incluso para hacer algún regalillo. Pues muy... Muy divertido. Y aquí, pues, las instrucciones. Aquí directamente, ya veis que por este lado tiene el dibujo. Y ya por este, las instrucciones, instrucciones. Entonces, una vez tiene un QR también que te dice... Bueno, no, lo de no te pierdas ningún cliente. Aquí podemos ver toda la colección. Vale. Curioso. Voy a guardarlo y dejarlo por aquí. En la mini caja. Que seguramente me lo llevo de vacaciones. Ahora cuando estoy viendo este vídeo seguramente ya no esté por Madrid. O sí, quién sabe. El misterio de la magia del montaje. Y vamos a ver estos dos juegos que tengo por aquí. Este, de la cajita cuadrada, que es el Yokai. Es un juego de 2 o 4 jugadores y viene a durar unos 20 minutos. Y son, pues, 8 años o más. Así le vamos a sacar el plástico y lo vamos a ver por aquí. Aquí lo veis. La caja tiene algunas ilustraciones. Muy bonita. Y las redes. Así, esa resistía. Bueno, pues aquí las vemos. Cómo se colocan las cartas y cómo funciona el juego. Y, bueno, me han prometido que es fácil también. Así que me lo miraré. Y aquí, pues bueno, la cuna y las cartas. Que ya voy a ver porque tiene un abre fácil por aquí. Aquí está, sí. Hecho. Muy bien. Vale, vale, vale. Esto también por aquí. Y aquí tenéis. Pues bueno, vienen aquí estas formaciones. De colocación de losetas de partida. Las vamos a dejar por aquí. Y aquí, pues, los diferentes reversos. Estos de aquí. Que se transforman en las cartas de estos personajes. Aquí, las diferentes cartas de juego. De estas. Vamos a darle la vuelta también. Aquí las vemos con los diferentes colores, ¿vale? Y las dobles. Y las triples. Y estas negadas de aquí. Que, pues, del otro lado, tienen a los personajes. Por lo que voy a poner mejor así. Muy bien. Sencillito. También lo vamos a dejar aquí guardado. Y por último. Acaba de salir el Welcome Las Vegas. Que estuve hablando con la editorial. Me dijo que nos lo iba a mandar. Pero les comenté que no había probado el primero. Que es el Welcome Perfecto Gar. Y me han dicho que me mandaban el primero directamente. Y que si me gusta el primero. Pues bueno. Que el segundo es igual. Pero un pelín más con tirajos. O sea que este, para empezar, este es ideal. Y para los que ya conozcan el primero. Pues pueden ampliar el reto. Con este, con este segundo Welcome Las Vegas. Que acaba de salir, y os digo, hace muy poquito. En cuanto al juego. Es un juego que se dura, uy, se dura. Tarda unos 20, 25 minutos de partida. Para 10 o más años. Y pone de 1 a 100 jugadores. Porque ese típico juego, Ron and White. El juego de, que ahora está muy de moda, de pintar. ¿Vale? Aquí lo vemos. La cajita. Este salió hace muchísimo tiempo. Este no es novedad. Pero bueno, es cierto que es bastante famosete. Y le teníamos, le teníamos ganas. A ver. Aquí tenemos. Aunque, es cierto. He dicho que es un Ron and White. Realmente aquí no haces gol. Aquí no tienes, no tienes los dados. Funciona de otra manera. Pero sí que tienes estas, estas zonas para puntuar. Estos libretos. Como veis. Es casi todo. Es el, es el cuaderno en sí. Aquí lo podéis ver. Aquí hay unas postalitas. Que te vienen con información. Aquí las vemos. Y por el otro lado, pues la información para los jugadores. ¿Vale? Muy chulo. Muy bonito. Y en cuanto a las reglas, que es este libretito de aquí. Pues nada. Facilito. Juegos fáciles. Porque César de Sede me conoce. Y ha dicho, la cosa fácil es que luego si no se le aturbilla la cabeza. Y ahora para el verano son las cosas que suele apetecer. Y lo completa. Dos mazos de cartas que igual. Las voy a abrir. A ver que tenemos por aquí. Bien, bien, bien. Uno por aquí. Y el segundo me queda. Se ha quitado todo. Menos el abre. Fácil. Se ha quedado pego al final. Ahí está. Y ya está. Pasamos otra vez a cámara. Y aquí vemos, pues bueno. Hay diferentes cartas que por otro lado, pues tienen sus diferentes efectos. Bueno, esto es con los números de las casas en las que lo puedes colocar, si no recuerdo mal. ¿Vale? Como veis tiene información importante por las dos caras. Y por otro lado, pues los tipos de recursos estos. Aquí lo vemos. Este es uno de los mazos. Y el otro, que está aquí, que tiene alguna cosita más, pues igual. Aquí vemos los pisos de aquí, además, que por el otro lado. Esto de azul. Esto de naranja. Para que, bueno, para que sepas, para que sepas a que, a que estás jugando, que tienes detrás. Y aquí, pues estas cartas. Que imagino que son objetivos de puntuación extra. Aquí tenemos. Uy, hasta luego. Y ya está. Esto es lo que tiene. Unboxing rápido. Para poder llevarme las cositas y prepararme a este verano. Y traeroslas en cuanto volvamos un poquito de, bueno, vuelva de las vacaciones. Así que nada. Esto es lo que tiene este juego. Estos jueguitos. Estas minicajas. Y cajas más pequeñas todavía que las minicajas. Y que teníamos ganas de ver un poquito lo que tiene dentro de las instrucciones. Que seguramente acabéis preguntándome sobre el contenido. Porque ya veis que hay mucha diferencia. Realmente este, del Claim 2, lo que viene es con las maneras de jugar, por un lado. Por el otro tiene, combinando Claim y Claim 2, esa información. Variantes para dos jugadores. Para tres y cuatro. Y bueno, imagino que aquí realmente lo que tiene son los componentes. La operación, resumen del juego, fin de la partida. O sea, lo que serían las instrucciones. Y aquí el tema de las variantes te lo meten con los jugadores. O sea, te imagino que lo que han hecho es que mucha de la información te la han metido aquí para que tú lo estanes y lo tengas. Si el juego base lo tienes así de esta manera. Que bueno, no lo está mal. Así por lo menos te cabe en esta hojita y no tienes un pliego desplegable así super grande. Pues nada, lo he dicho chicos, chicas. Nos vemos en el siguiente vídeo y adiós. Chao, chao. Chao.